Y continuamos en Rebeldes por Malvinas y nos genera una gran alegría, ya ha estado varias veces en este programa, recibir a un Antártico, no solamente a un académico del tema Antártico, sino una persona que ha hecho campañas en la Antártida, que debe ser algo realmente impresionante. Y para hablar sobre la realidad, gracias a Mariano Memoli, cada vez que yo hablo del tema Malvinas y Atlántico Sur, digo, y defensa de nuestros intereses antárticos. Gracias a Mariano Memoli. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? El gusto de saludarlos. Bien, bien, contento por estar con ustedes. Y sí, realmente haber estado en el territorio antártico haciendo campaña es algo que me cambió la vida y me la cambió para bien. Eso debe pasarle a todos, seguro. Pero bueno, además, lo interesante, ¿no? Malvinas y Atlántico Sur como puerta de entrada a la Antártida y que son dos temas que van juntos, sí o sí, los británicos tratando de separar las Georgias y la Sandwich bajo una forma jurídica distinta respecto de Malvinas, buscando siempre estar ahí y quedarse con nuestro sector antártico y con el sector antártico chileno. Y vos sabés que es triste. Yo en mi página, Malvinas por Argentina, a veces recibo opiniones de chilenos, de personas encargadas de los temas australes, del Atlántico Sur o del Pacífico, de Chile, y también en algunas otras publicaciones. Y a veces hay contraposición con nuestra Argentina. Pero en cuanto vos le lanzás una línea diciéndole, somos dos naciones australes y tenemos que arreglar el tema antártico, ¿juntos bajan un cambio? ¿Vos sabés que bajan un cambio y dicen que sí? Sí, 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 sí. Es tal cual. Y si vos sumás una defensa del Atlántico Sur y del Pacífico Sur por Sudamérica, también se prenden el resto de los países sudamericanos. En cuanto a Chile también tenemos una visión conjunta que tenemos que sostener. Recordemos el acuerdo entre Perón y Ibañez del Campo allá por los años 40, 47, en el cual quedamos en resolver de forma pacífica los problemas limítrofes que pudiéramos llegar a tener. Lo que nunca vamos a reconocer es la presencia de una potencia extracontinental y pensando en la Antártida Sudamericana. O una presencia militar como la ocupación ilegítima e ilegal que tenemos en nuestras Islas Malvinas por una base de la OTAN. Claro, pero vos viste, Mariano, que ellos, inclusive ahora están los británicos, metiendo cuña entre Chile y Argentina y odian el hecho de que pueda haber un acuerdo austral, de naciones australes, no solamente Gran Bretaña, ojo, los Estados Unidos también, que pueda haber un acuerdo y defensa de la zona. Básicamente entre Argentina y Chile y luego congregando a las demás naciones de nuestra América Latina. O sea, Gran Bretaña está ahí metiendo cuña y un diario británico, el Telegraph, informó de que los rusos habían notificado que habían hecho un gran hallazgo de un gran reservorio de petróleo en la Antártida y todo lo que viene de ese lado, ¿viste? Y nosotros decimos, ¿quién lo manda a publicar esto? Vos, ¿qué nos podés comentar al respecto? Mira, Rusia ha hecho una exploración de los fondos marinos, igual que lo hizo Estados Unidos en 1980 y que también evaluaron prospección petrolera. Después muchos países han hecho estudios de suelos marinos y estudios de cuencas sedimentológicas en el continente antártico, no en el mar, sino en la plataforma terrestre. Y eso se puede inferir. De hecho, lo que leí de los informes rusos es que ellos infieren. Ahora, lo que me llama la atención es que esto se habla en el Parlamento Británico Diez días antes que empiece la reunión consultiva. La reunión consultiva está desarrollándose en la India y empezó este lunes. El que lo expone es Claude Dodd. Este hombre tiene un profundo sentimiento anti-argentino. Es uno de los pensadores de las estrategias británicas para continuar con la usurpación en nuestras islas y la pretendida apropiación del territorio antártico, que es el sector antártico argentino y parte del sector antártico chileno. Entonces, está muy claro. También está claro que los británicos son especialistas en la siembra de cizaña y en este tipo de noticias para generar conflictos. ¿Qué conflictos se están dando en las reuniones consultivas? Bueno, lo hemos hablado acá. El impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania llegó a las reuniones consultivas. Llega en un momento bastante delicado. Y no es, a ver, para decirlo de alguna manera, no es casual que esto haya aparecido ahora, esta noticia, y que se esté haciendo tanta alaraca. ¿Por qué? Porque la India es un BRICS. Y la reunión consultiva está en la India. En la reunión que se hizo en Finlandia el año pasado, a los científicos rusos no le dieron la visa para poder ingresar a Finlandia. Se las negaron. La India no va a hacer eso. Entonces, los británicos tratan también de generar un problema. Y dentro de esos problemas hay que ver cómo sale esta reunión consultiva que va a terminar en dos semanas. Ahí voy a tener una idea un poco más acabada por dónde viene el asunto. Puede ser que digan esto porque hay peligro que Rusia explote de manera indebida la Antártida. De hecho, el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid prohíben la explotación y la prospección minera en la Antártida, sobre todo de los hidrocarburos, y que bajo esa excusa, bajo la protección ambiental, que es lo que plantea Klaus Dodd, incrementar la presencia militar en Malvinas y en las bases de la OTAN cercanas a la Antártida. Pensando en que también existe el Commonwealth, está Australia, está Nueva Zelanda. Por otra parte, también van a tratar de poner, sobre todo siempre hacen hablar a otros países, sobre alguna sanción para Rusia en el Tratado Antártico. El año pasado, Ucrania pidió la expulsión de Rusia del Tratado Antártico. China llama a la reflexión que, bueno, no estamos para eso, y ahí se detiene un poco la cuestión. Argentina muchas veces hizo uso del consenso para no dejar pasar cualquier mención indebida sobre nuestra soberanía en las islas del Atlántico Sur y las aguas correspondientes, y sobre todo en nuestro sector antártico. En cuanto al sector antártico se cuida mucho, en cuanto a las islas no, y esta cuestión es importante. Van a tratar que en algún momento ya lo esbozaron, lo que se llama consenso menos uno o mayorías calificadas. Entonces, quien está en soledad oponiéndose a una medida, de esa manera quedaría resignado. Y a veces, por incomprensión, por no querer meterse en los otros países en temas antárticos, no acompañan a la Argentina con las cuestiones vinculadas a Malvinas, Georgias y Sandwich. Y eso hace que Argentina a veces esté en soledad. Si se pierde el consenso, Argentina quedaría en soledad. Así que, bueno, este es un poco el resumen de lo que pienso respecto a lo que está ocurriendo ahora en Antártida con el tema del petróleo. Lo que pasa es que uno lo que ve, Mariano, es que si vos generas pequeñas rencillas, por ahí no es la cuestión de fondo en las relaciones internacionales, que es como me dijeron una vez en la Cancillería, en general es casi un toma y daca, ¿viste? Yo tengo interés por esto, vos por esto, bueno, ahí arreglamos. Pero más allá de eso, si vos te peleás con el presidente de España, con el de Colombia, el de Brasil, después empiezan a... todo ese trabajo que se hizo durante años, por ejemplo, en América Latina, en Oriente, en Medio Oriente, en los países africanos, para que no se apoyen, se vacía. Se vacía. Y encima, si vos ni siquiera mostrás interés por eso, lo primero que te dicen, bueno, ¿yo por qué voy a apoyarlo si tu gobierno no tiene interés en defender sus intereses australes, por decir de alguna manera? ¿Vos sabés que hay algo que quería hablar con vos? Sobre instalaciones que se iban a desarrollar en la isla de los estados y en la base Petrel de carácter científico, que vos siempre decís, bueno, vamos adelante con los científicos, porque esos son los espacios que ocupan los británicos y tenemos que ocuparnos. ¿Había algún proyecto para la isla de los estados y para la base Petrel o en la Antártida de un laboratorio, por ejemplo, había leído como de 100 metros que ahora van a aumentar la base, la pista, pero iban a ser un laboratorio, y otro, algún tipo de instituto de investigaciones en la isla de los estados? ¿Se había esbozado algo de eso? ¿Se había esbozado en el gobierno anterior? Ah. Este gobierno, a ver, dijiste cosas que son bastante críticas por lo que está pasando ahora. Las reuniones de las consultivas del Tratado Antártico tienen varios grupos y a veces hay que atender varios grupos a la vez. Las delegaciones mínimas de países que tienen poco interés en la Antártida son cuatro o cinco personas. ¿Ves las delegaciones de Australia que son diez? Estados Unidos anda ocho. El Reino Unido, por lo general, son más de diez para poder atender a todos, porque los países poderosos, cuanto más atomicen una reunión, mayor logro pueden tener. Este año, con el problema del petróleo que Rusia hizo prospecciones en el sector antártico argentino, mandamos dos. Y de esos dos ninguno es científico. O sea que el jefe de delegación se va a dar vuelta para preguntar algún tema o alguna aclaración de geología, porque esto está muy vinculado a la geología y no hay con qué. no solamente nos peleamos con todos, sino que también donde tenemos que estar no estamos. Y la nueva acción es una medida política muy clara y muy complicada. Por otra parte, han intimado a jubilar a veinte científicos del Instituto Antártico Argentino que son los que mejor formados están. Y hay un gap bastante grande entre estos científicos muy identificados con la Argentina, más allá de cualquier ideología política que puedan tener, que los conozco, nos hemos formado juntos y yo aprendí muchísimo de ellos y también sé de la forma que defienden el país y que quieren a su Antártida Argentina, ser intimados a jubilarse antes de formar equipos y antes de dejar algo bien consolidado es también parte de una entrega y es algo que no es casual que esté haciendo este gobierno. Es así, es lamentablemente así, estás dando las precisiones y sobre todo sobre cuestiones que uno desconoce como hablas lo importante, ya habías hablado en este programa pero lo ratificás de tener delegaciones que ocupen todos los espacios en este tipo de reuniones tan importantes porque es la reunión más importante que hay en el tema Antártico y también este tema de abandonar espacios y a veces hasta hay directivas de políticas de algunas partes del mundo que te dicen abandoná eso, dejá eso, no lo lleves adelante, déjalo y ahí estamos nosotros, o sea, están las otras potencias, realmente es terrible, es terrible, bueno, lo que pasa es que no hay identificación con lo nacional, yo no escucho autoridades que hablen de lo argentino, la argentina, los objetivos argentinos, nada, nada, es realmente ser, no sé si, no gobernado, porque no hay un gobierno nacional con ideas propias, lo que yo te preguntaba, vos siempre, y quiero escucharte hablar de la importancia de la ciencia, bueno, ya nos diste esa noticia tan nefasta de la jubilación, a la que se une que en la ley está en género, que tiene la ley de bases, una de las instituciones que se puede remodelar e inclusive disolver es el Instituto Antártico, ¿sabías eso? Están las leyes de bases, son de terror, muchas gracias, lo sabía, escribí, es horroroso, sabía, escribí, pero también hay una campaña de desinformación enorme a través de la saturación de noticias, o sea, se dice que un sistema está en equilibrio si lo que entra es igual a lo que sale, y hay tanto bombardeo de noticias, sobre todo muchas estúpidas, que no son importantes, y que la gente termina ocupándose de esas cuestiones estúpidas, que también hay otras que son mucho más atendibles que es, si la gente no tiene para comer tampoco tiene para pensar en cuestiones realmente importantes a futuro. Pero ¿sabés qué pasa, Mariano? Ahí está la comida, ahí, en el Atlántico Sur y en la Antártida, ahí tenés la comida, que cuando vamos al colegio es lo que le explicamos a los chicos, o las oportunidades de empleo, y no le dejés todo eso a los ingleses, o sea, ahí está la comida, lo difícil es hacerle en el enlace. Lo que yo te quería preguntar era eso, sobre ciencia y Antártida, y si es importante lo del instituto ahí en, qué estaba pensado para la isla de los estados y para la Antártida como laboratorio. Sí, absolutamente, eso es absolutamente importante. Cualquier mejora en la actividad científica y sobre todo en el sur, en el sur argentino, el sur sur, que es la Antártida, y en el sur sudamericano, que es la isla de los estados, Tierra del Fuego, es necesario montar mayor actividad científica. Una actividad científica que esté bajo lineamientos de políticas nacionales, o sea, en donde se establezca un sistema de investigación científica acorde a las necesidades del Estado. O sea, sabemos que está prohibida la prospección petrolera, sabemos que está prohibida la explotación de petróleo, pero, ¿por qué Argentina no está estudiando los suelos marinos igual que lo hicieron los demás países? ¿Por qué no tenemos la posibilidad? Porque lo hemos resignado, se nos incendió el Irizar cuando pudimos comprar una sonda multivin para hacer estos estudios que tenía dentro de mi institución los fondos para comprarlo, bueno, los ingenieros navales me dijeron que no se podía poner en el Irizar porque era una reforma enorme en el casco, bueno, no se pudo hacer y se acabó el periodo de gestión, o sea, no pudimos usarlo en otro barco que pudiera hacer esa actividad. Esto es lo importante, saber que los científicos nos digan qué tenemos, la comida, qué comida tenemos, cómo cuidarla para que no haya sobreexplotación, cuáles son los recursos naturales que tenemos que proteger, cómo protegerlos, y después conversar con las Fuerzas Armadas en la mejor logística para sostener nuestra soberanía y no tener las Fuerzas Armadas ocupadas en la seguridad interna, eso es una estupidez supina, y ponerlos para lo que realmente están nuestras Fuerzas Armadas, por eso jamás estuve en contra de la presencia de las Fuerzas, lo que sí tiene que estar, igual que los científicos, dentro de un proyecto nacional para sostener nuestra soberanía. hacer algo en la isla de los estados sería fantástico, ponerle proyectos científicos a Petrel también, y que Petrel sea un nuevo centro, igual que Marambio, de distribución científica para ir a todos los lugares de la Antártida, pensando en que Marambio puede tener proyección aérea hacia el sur, y Petrel todo el sistema logístico hacia el norte de la península y de las islas del sector antártico argentino, nos daría una presencia enorme a nivel científico, hablaríamos de la diplomacia científica y tendríamos nuestros propios datos, podríamos refutar a los rusos respecto a lo que están haciendo y a lo que decir, entonces, claro, es la soberanía científica que nos da el tener nuestros propios datos, saber qué hay, y eso también nos dice cómo cuidarlo. Por eso yo te quería tener acá y te agradezco el esfuerzo que haces, porque vos decís esas cosas que son tan importantes, nosotros te hemos podrido de decir, muchachos, política de defensa, política de defensa nacional, ciencia para la defensa, industria para la defensa, alto nivel operativo, un bienestar para los hombres y mujeres compatriotas de la Fuerza Armada, y nos ocupamos de los asuntos hoy, los asuntos del pasado han sido sometidos a la justicia, entonces no empecemos de vuelta con los asuntos del pasado que ya fueron sometidos a la justicia, que están bajo los principios de memoria, verdad y justicia, y ocupémonos del presente con gente que no ha tenido nada que ver con la represión, pero pasa a veces que van y meten esa, 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 cómo te puedo decir, esa vuelta al pasado para generar odios que no tendrían que existir ya por lo menos entre nuestras Fuerzas Armadas y el resto de nuestra ciudadanía que en realidad no existen porque son Fuerzas Armadas de la democracia, siempre y cuando se carguen de la defensa nacional, y también lo que vos decís del tema científico es fundamental, lo que pasa es que acá no quieren, no ven lo que está pasando con el reactor nuclear, o el avance, cómo se contestó el avance con esta zona de reserva ampliación unilateral del Reino Unido en Georgia C. Sandwich, se contestó formalmente pero ahí no más, es una locura. Mirá, este gobierno no contesta, no va al fondo, o sea, a ver, se preocupa por, salió corriendo cuando de Telegraf habló de las reservas de petróleo descubiertas por Rusia, pero inmediatamente Cameron estuvo en Malvinas, ¿y quién lo repudió? ¿Cómo? ¿Qué hubo? ¿Viste que fueron los gobernadores y tuvieron que juntarse? ¿Los gobernadores tuvieron que? Sí, pero el gobierno nacional, bien, bien, gracias. No, no, es más, mi ley dijo, escuchate esta, escuchate esta, mi ley dijo que, este, había, se había perdido la guerra, Malvinas lo ocupaba el Reino Unido y tenía todo el derecho a ir, eso dijo mi ley. Sí, no, eso, eso es terrible, eso es terrible, este, es, es algo que, lamentablemente, a la, a la gente se le pasa, porque, después, empiezan a hablar de alguna otra cosa, pero estas son las cosas importantes, ¿eh? Esto, esto es lo importante, por eso, hay tantos países y, y los británicos están tan interesados en el tema Antártico y en sostener su presencia en nuestras islas, porque la causa Malvinas engloba mucho más que las islas Malvinas, que son las Georgia, las Sandwich, Antártidas y los espacios marinos correspondientes, no, no, no es solamente esa cuestión. Lo que vos decís, lo comparto plenamente, Chile ha sacado un consorcio de empresas privadas, de capitales chilenos, muy comprometidos, con base en Punta Arenas, muy comprometidos con, este, su política Antártica y que están trabajando para eso. Eh, lo, lo habíamos pensado, hay que desarrollar más esta estrategia con, con la, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y la del Atlántico Sur, para también tener una industria nacional con empleos legítimos y desarrollar Antártida desde desde una concepción global, no, no solamente, este, eh, lo que vos decís, también la industria para la defensa, eh, que es, que esto es central. Eh, vi proyectos que han hecho desde la Universidad Tecnológica Nacional de nuevos buques Antárticos, buques logísticos, gente de la Universidad de La Plata que desarrolla drones logísticos grandes para, para poder llevar carga no tripulada este, a la Antártida, o sea, estamos pensando una, una Argentina bicontinental en serio, hay gente que está trabajando en serio, y lo que necesitaríamos es darle un poco más, más de apoyo a, a estas cuestiones, eh, empezar a juntarnos, a, a desideologizarnos en cuanto al odio, o sea, no, que, que, que las fuerzas armadas estén convencidas que la gente que está trabajando también ahora en la Antártida y que están trabajando en estas cuestiones, eh, no es el enemigo, no los consideramos el enemigo, que ellos no nos consideren el enemigo a nosotros, entonces, estos puntos de encuentro, porque, lo que pasó, se está, se está juzgando, como bien decís, se está en manos de la justicia, y listo, ya está, que los que, este, hicieron las cosas mal que lo paguen, de la misma forma que un médico se equivoca y tiene un juicio por, por mala praxis y se hace responsable de eso, entonces, que esto ocurra para los demás, en el mientras tanto, tenemos que recomponer y rápido esta cuestión científica más ocupación científica en la Antártida, pensar estrategias que realmente sean importantes para la recuperación de nuestras islas, no dejar pasar los reclamos y no dejar sin observar los avances del enemigo, de los británicos, vos sabés, Mariano, que yo leí que los británicos están preocupados justamente por lo que hace Chile, más preocupados por Chile que por nosotros, vos entendés eso, es increíble, ¿no? Están preocupados por lo que hace Chile en materia Antártica, porque no lo siguen a ellos, hicieron un acuerdo, pero... todo está hablando, este hombre está hablando del crecimiento logístico de Punta Arenas, Puerto Williams, como plataforma de entrada a la Antártida, señalando que es lo que tiene que desarrollar el Reino Unido mediante su ocupación ilegítima y legal en Malvinas, ampliar la plataforma logística de Puerto Argentino, ya empezaron con los muelles, ya están con el turismo y ahora van a empezar por el negocio logístico a terceros países. Sí, vos sabés que estos tipos, el lobby de la Falklands, como le dicen ellos, pero en realidad son usurpadores de Malvinas, siempre largan, viste, noticias, tienen, por un lado, largaron el tema de que a fin de año o el año que viene van a hacer una explotación de los yacimientos Cilion con Navitas Petroleum de Israel, pero también largaron el tema de que iban a hacer a profundizar el puerto de Puerto Argentino, creo que era 14 metros, y que iban a, y lo iba a pagar el Reino Unido, y Reino Unido les vetó los 850 millones de libras que pedían, o sea, no les salió eso, no lo aprobaron, pues solo fijamos eso, o sea, los tipos están diciendo que van a hacer un puerto de aguas profundas para hacer lo que vos dijiste, y a la vez, si vos vas a fijarte, dice, no le aprobaron ese crédito, el gobierno británico no le aprobó esos 850 millones de libras que necesitan para hacer eso, son muy, son muy de ocupar espacio y decir lo que no hacen, para presionar y que sea... Eso sí, eso es cierto, soy consciente porque sigo el puerto de Malvinas, eso lo estoy siguiendo, están buscando capitales, capitales privados para hacerlo, también a nosotros nos da una oportunidad de pensar el puerto de aguas profundas en Río Grande, que tiene una salida directa al Atlántico Sur, la misma distancia de Ushuaia, para generar ahí un polo logístico importante, dado que la ciudad de Ushuaia y el puerto de Ushuaia no tiene más espacio, o sea, no es en contra de Ushuaia, sino a favor de toda la isla de Tierra del Fuego, y aprovecharlo porque se metieron en esta guerra entre Rusia y Ucrania a solventar los gastos de la defensa ucraniana y se están quedando sin fondos para sus propios intereses, lo cual a nosotros nos beneficia que sigan así, tal cual, ocúpense de ustedes y déjenos las islas a nosotros, y esto, vamos por ahí, pero siempre han ido cumpliendo de espacio con lo que se propusiera, ya los puertos de Gridbecken y de la isla Pájaro los ampliaron y los hicieron más profundos, el proyecto que están viendo ahora que les salga es un puerto sobre pontones de distintas características al que no le dieron los fondos, eso también lo están viendo porque tienen el rompehielo, el David Atembro y tienen el protector y quieren hacer también un puerto para buques como el Polar de Alemania y algunos buques europeos. Sí, se vienen con todo y por eso te tuvimos acá y te vuelvo a agradecer compatriota un orgullo estar en esta lucha juntos y bueno y te mando un abrazo fraternal y argentino. Un abrazo antártico a los hermanos malvineros, estamos todos en la misma causa. Somos uno, y nada nos separa. Exacto, gracias Mariano. Somos uno, bueno, mucha fuerza, hasta pronto. Y bueno, llega este programa al fin y como siempre decimos, hay un acto público, están las autoridades nacionales, provinciales, municipales, los artistas, los empresarios y luego dicen señoras y señores, señoras y señores son ustedes, nuestro pueblo, el soberano, bajo la celeste y blanca, no bajo otra bandera. Recuérdenlo, llamemos cada día más este país, porque eso les va a hacer retroceder a los traidores. Nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor. ¡Gracias!